Primero es el proyecto principal que me ha encomendado la gobernadora, es el de la puerta logística del Bajío. Así que ahí vamos a estar concentrando a la par que desarrollamos estas fortalezas logísticas ferroviarias en el municipio de Celaya para beneficiar la región y el estado. Al mismo tiempo continuaremos fortaleciendo los servicios de Puerto Interior en Silao para desarrollar industrias o capacidades que con sustentabilidad y con inclusión permitan el desarrollo de los ciudadanos. ¿Qué proyección se tiene el cierre de año de la puerta logística del Bajío, secretario? Estamos ahorita constituyendo, ya constituimos la sociedad. En estos momentos estamos definiendo el plan director y esperamos que a partir del próximo año empecemos la construcción. ¿Qué notificaciones le tienen las empresas ferroviarias con la infraestructura que ellos tienen que colocar? En esta línea de Ferromex ya va a operar, ya va a comenzar para que también se aligere la carga en la ciudad de Celaya. Estamos viendo allá, existe una posibilidad, pero eso es un tema que está viendo la concesionaria, también con la autoridad federal. ¿Está coadyuvando Puerto Seco para librar algún trámite? Definitivamente, somos el punto que está ayudando a que con este proyecto de la puerta logística se facilite toda la desconcentración de la carga ferroviaria al irse por el libramiento. Gracias. Gracias.